A veces sufrimos tratando de abrir una puerta que ya se cerró, sin darnos cuenta que siempre hay una abierta. Me duele comprender que no quieres, que por él casi mueres, mientras bebo los tragos amargos de mi soledad. Me duele como una apuñalada que me das por la espalda, mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad. Duele aceptar la verdad. Ojalá que te vayan mal, que te hagan sufrir, de más que te pongan los cuernos, te quite hasta el sueño y te hagan llorar. Ojalá que te vayan mal, que te hagan sufrir, de más que te queme por dentro el arrepentimiento y quieras regresar junto a mí una vez más. Y nunca serás feliz, si no es conmigo. Y quita, 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 ya lo sabes. Duele comprender que no quieres, que por él casi mueres, Mientras bebo los tragos amargos de mi soledad. Duele como una apuñalada que me das por la espalda, mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad. Duele aceptar la verdad. Ojalá que te vayan mal, que te hagan sufrir, de más que te pongan los cuernos, te quite hasta el sueño y te hagan llorar. Ojalá que te vayan mal, que te hagan sufrir, de más que te queme por dentro el arrepentimiento y quieras regresar. Junto a mí, junto a mí una vez más.